¿Cuáles son las cosas que me han saltado? Bueno, mi nombre es José Carlos López Ardao, mi cuenta de Twitter es J. Ardao y pues soy profesor en el Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo, en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Mi llegada a este mundo es un poco por formación, porque obviamente en el Departamento de Ingeniería Telemática nuestro mundo son las redes, Internet, las redes sociales, la web 2.0 y todo esto, y al ser docente, al ser educadores, pues digamos que esa aproximación entre las redes sociales y la educación la veíamos como algo que tenía que ser, como algo natural, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar en cómo meter las redes sociales en la educación. Esto fue sobre el año 2009, a mí allí se me ocurrió montar una red social en la Escuela de Telecom de Vigo hasta que funcionó también que los alumnos se dieron cuenta que los profesores estábamos también metidos por el medio y decidieron emigrar y se montaron en su propia red social para poder criticarnos y todas esas cosas. Esto es algo que ocurre. Y entonces la red social se quedó en una red más corporativa, donde publicar ofertas de trabajo, becas, se quedó en una plataforma más de información. Pero bueno, cumple perfectamente su cometido. Hay muchas empresas que están de alta en la red social y simplemente lo hacen para publicar ofertas de trabajo. Y a raíz de esa experiencia empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no metemos también las redes sociales en el aula? ¿Por qué tenemos que utilizar el Moodle y plataformas, yo diría que de la 1.0, no del siglo pasado, pero casi. Estamos en plena expansión del fenómeno 2.0, redes sociales, y en cambio vemos que las plataformas educativas todavía son cosas muy del pasado. De hecho, fijaos que existen cursos de formación para crear contenidos para Moodle. En cambio, Facebook, por ejemplo, lo utiliza mi madre sin haber ido a ningún curso. ¿Veis por dónde van los tiros? Es decir, se trata de plataformas y de un fenómeno que está al alcance de cualquiera, cualquiera puede crear contenidos. Y ese mundo nos interesaba mucho llevarlo a la educación. Así empezamos a trabajar y montamos a la Universidad de Paraciduión, creamos una spin-off que se llama Social Wire Labs. Es una spin-off de la Universidad de Vigo, donde hemos creado una plataforma social, que está en socialwire.es. Una plataforma social, en principio, para el learning, para educación, para docencia. Pero, poco a poco, nos empezaron a acercar empresas. Que dijeron, oye, a nosotros nos interesa esa red social que tú utilizas para tal. A mí me interesa, no podemos darle un aire para que sea una red social mía, corporativa, propia. Al fin y al cabo, nosotros aquí también hacemos formación, también hay intercambio de conocimiento. Y ahí fue donde empezamos un poco a ver que efectivamente hay unas sinergias espectaculares entre el mundo de la docencia, de la educación y el mundo de la gestión del conocimiento y de la formación corporativa. Bueno, estoy explicando un poco mi llegada a este mundo. Rápidamente, aunque supongo que lo conoceréis, antes de nada conviene especificar o distinguir dos conceptos. El aprendizaje formal, que vamos a decir que es el aprendizaje de toda la vida, fundamentalmente centrado en libros. Porque el aprendizaje formal persigue aquel tipo de conocimiento que uno puede explicitar, es decir, que puede escribir en un libro. ¿De acuerdo? La transmisión todavía ha sido vertical, de profesor-alumno, es fundamentalmente individual y las relaciones son muy formales. Es decir, en este caso, por ejemplo, estamos ante un evento de aprendizaje formal. Hemos quedado todos a una hora, predeterminada, un aula, yo soy el que habla. Espero que luego venga la parte informal. ¿Vale? Que es precisamente la que mucha gente echa de falta. Mucha gente dice, no, yo voy a los congresos, pero fundamentalmente es porque aprende mucho más tomando el café que escuchando. Porque en el café hablas con gente y tienes tus problemas. Ese sería un aprendizaje más informal. Efectivamente, el aprendizaje informal es el que surge a través de la relación social. Es decir, aquí empieza a cobrar relevancia lo que llamamos el know-who frente al know-how. Es decir, no es lo que sabe, sino a quién conoces. Muchas veces es más importante saber quién sabe algo que no intentárselo meter todo el mundo en la cabeza. Si uno tiene una buena red de contactos y sabe qué persona sabe de qué cosas, pues puede tener una enorme cantidad de conocimientos al alcance. Y eso es muy importante. Permite adquisición de conocimiento tácito. Tácito es aquel conocimiento que no se puede explicitar precisamente. Bien. Las relaciones son de tipo informal. Lo más importante es que el aprendiz, el alumno es el protagonista en el aprendizaje informal. Es decir, se intenta aprender en red. Y surge un concepto que es muy importante. Y si escarabáis un poco en estas cosas en internet, veréis que aparece miles de veces la palabra red personal de aprendizaje o sus siglas Personal Learning Network, PLN. O PLE. Hay muchos conceptos por ahí que os aparecen si empezáis a investigar en estas cosillas. La red personal de aprendizaje, pues no es ni más ni menos. Voy a apartar esto porque sé que me va a molestar. No es ni más ni menos que ese conjunto de personas de las cuales tú pretendes obtener conocimiento, relacionarte, que te ayuden, etc. Por supuesto, todo esto no es posible si no hay un autoaprendizaje, un trabajo colaborativo. ¿Por qué es necesario el aprendizaje informal? Yo lo resumiría en una frase. Porque transmitir conocimiento es mucho más difícil que transmitir información. Hay un ejemplo que se pone muchas veces para distinguir estos dos tipos de aprendizajes. Que es el profesor, cuando tiene a sus alumnos, los alumnos tienen sed, tiene dos posibles formas. Una es coger una jarra de agua, darles a cada uno de ellos un vaso y decir, pues ahí tenéis agua para cada uno, bebed y todos satisfechos. Y la otra forma es decir, no, no, mira, vamos a ver, esto no puede ser siempre así. No puede ser que yo esté todo el día cogiendo agua, trayéndola y dándola. Vamos a hacer lo siguiente, vais a buscar agua, una vez la encontréis, os voy a enseñar a buscarla, os voy a enseñar a decidir si el agua es potable o no es potable. Vosotros tenéis que decidirlo. Y eso sí, el que primero consiga el agua, por favor, que la comparta con sus compañeros. La filosofía es radicalmente distinta, ¿verdad? En cualquier caso, bien, sí, hemos conseguido que los alumnos consigan beber, se supone, si alguno encuentra el agua. Pero, veis que en el primer caso, el procedimiento es una mera transmisión de información, vamos a llamar así, de agua, cuando en el segundo caso se trata de transmitir conocimiento, ayudar a buscar, ayudar a decidir, compartir, toda una serie de valores que son muy importantes. El aprendizaje informal es necesario, por ejemplo, para acceder a conocimiento tácito. Tácito es todo aquel conocimiento, pues que es difícil de meter en un libro. A ver cómo metemos en un libro la experiencia. Venga, vamos a, sea usted el mejor innovador del mundo. Eso, ya sé que hay muchos libros de autoayuda, pero os garantizo que por leer un libro donde te enseñen a innovar, uno no es innovador. O sea, eso hay que estar pegado a gente que lo consigue, hay que aprender mucho de esa gente. Cómo se explicita la intuición, la innovación, la abstracción, todo ese tipo de cosas son difíciles de aprender, si no es relacionándose con personas que tienen todas esas capacidades, ¿verdad? Porque son conocimiento difícil de explicitar. En el mundo en el que estamos es difícil que los libros lo contengan todo. Es muy difícil tener información actualizada en un libro. Dependiendo del ámbito, hay libros que en seis meses pueden ser obsoletos. Entonces, no podemos estar siempre pendientes de medios absolutos, de medios basados en el libro. Creo que es muy importante, muy importante estar pendiente para ser capaz de reaccionar ante realidades muy dinámicas. Y eso la red personal de aprendizaje, el aprendizaje informal, nos lo va a dar. Y sobre todo, yo donde más valor le saco es ante lo que llamamos la infoxicación. Es decir, porque, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero pasamos desde... Voy a beber un poco de agua, se me seca la boca. Pasamos desde un estema al otro. Mira, yo hice la tesis en el año 99, más o menos. Y en el año 93 y en el año 95 me fui a Estados Unidos. Y me fui allí, fundamentalmente, porque necesitaba consultar mucha bibliografía, que en España no existía. En mi biblioteca no teníamos acceso a esa enorme cantidad de revistas científicas. Entonces, yo me fui a Estados Unidos y vine cargado de un maletón de fotocopias. O sea, fui allí, ¿a qué? A buscar información. O sea, hemos pasado de una época de una escasez espectacular de información a una época donde ocurre todo lo contrario. Tenemos un exceso espectacular de información. Tú dices, bueno, quiero obtener cualquier información sobre cualquier cosa. Vas a Google, metes allí y tienes cuatro millones de páginas. Y dices, joder, pues sí que tengo yo aquí para rato, ¿verdad? Entonces, el objetivo fundamental del aprendizaje informal puede ser conseguir extraer información útil y de fuentes fiables. Claro, porque ya sabemos que en Internet hay de todo. Hay información de todo tipo. Uno tampoco no puede coger cualquier texto, cualquier página y creerse a pies juntillo lo que pone allí. Pero claro, fijaos, si 10, 15 personas de su red de aprendizaje, de su confianza, 10, 15 personas en las que él confía, le dicen, léete ese artículo, oye, ya parece como que el artículo debe tener, bueno, pues un rango ya de calidad. No es lo mismo que si yo voy y cojo al azar cualquier artículo y no me pongo ni siquiera a mirar quién lo ha escrito. Es decir, el aprendizaje informal nos puede resolver el problema de la infoxicación. Fijaos, gracias al aprendizaje informal podemos obtener recomendaciones populares, realizar búsquedas en nuestras redes sociales, seguir personas interesantes, etc. Entonces, bueno, lo importante con lo que yo me quiero quedar, no voy a extenderle mucho más en todo esto del aprendizaje formal e informal, es construir una buena red personal de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, Twitter, pues seguir aquellos personas en Twitter, aquellos personas que te puedan aportar información, con buenos consejos, buenas recomendaciones de contenidos, ¿vale? Entonces, la red personal de aprendizaje no está solo en Twitter, está en muchos más sitios, ¿no? Pero es un buen sitio para empezar. Y con respecto a lo que es la formación corporativa, fijaos que Jai Cross, en su libro Informal Learning, hace referencia a una paradoja muy curiosa, que es lo que se llama la paradoja gasto-retorno. Un 80% del presupuesto de formación de las empresas se destina a programas de formación formal, a cursos. En cambio, curiosamente, se estima que el 80% de lo que se aprende lo hacemos de manera informal. Es decir, parece una tontería, ¿no? Invertir el 80% en actividades de tipo formal cuando realmente solo se obtiene el 20% del conocimiento en esa formación corporativa. Bien, os decía, pues, que la clave es la red personal de aprendizaje. Nos va a ayudar a filtrar información, identificar recursos de aprendizaje, asesorar y ayudar a responder dudas y preguntas, compartir conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El truco que siempre se pone es, bueno, si esto es lo que sé yo, esto es lo que sabes tú, y esto es lo que sabemos los dos, y esto es lo que podemos aprender juntos, ¿verdad? Esa es la filosofía del entre todos es mucho más fácil. Bueno, ¿qué ocurre? Que me diréis algunos, mira, tío, yo toda la vida utilicé una red personal de aprendizaje, ¿verdad? Pues, en casa, tengo a mis padres, en el trabajo tengo a mis amigos, en el cole tengo a todos mis... Tengo una agenda de teléfonos llena de teléfonos de colegas de la universidad, cierto. Pero, fijaos que esas redes, siempre llega un momento que el PowerPoint le da por avanzar el solo por su cuenta, yo no sé, por... Son cosas de Bill Gates. Yo no puedo decir nada. Bien, es decir, esas redes, que sí existen y han existido toda la vida, tienen una característica fundamental y limitativa, que es que son físicas. O estás con ellos o no hay forma. Son de ámbito local. Es decir, no puedo llevarlas conmigo siempre. Sí, ya sé que podéis decir, no, tengo el teléfono, y cada vez que tengo una duda llamo por teléfono. Bueno, eso es un poco primitivo. No, yo lo siento, pero no sé por qué. Debe ser esta la transparencia la que me toma el pelo. El caso es que las redes sociales y la web 2.0 son las que han venido a cambiar de forma absolutamente espectacular esto. Porque ahora, nuestra red personal de aprendizaje, no tengo que tenerla siempre conmigo, porque eso sería al colmo, llevar a todos tus colegas colgados, pues sería un poco complicado. Y tampoco los tengo allá, que tengo que llamar por teléfono. Lo bueno de esto es que el castellano y el catalán, y el gallego también, tenemos un adverbio intermedio que es ahí. Los ingleses no pueden utilizarlo, ya sabéis que tienen o here o there. Pero nosotros además de aquí, que sería lo físico, y allí, que sería a través del teléfono, tenemos el ahí. Es decir, la red personal de aprendizaje está ahí. Y eso es cojonudo. Ahí, bueno, dije una palabra que quizá quede mal en la grabación. Bueno, voy a intentar, voy a intentar modelar el lenguaje. Sabéis que los gallegos tenemos mucha costumbre a soltar un carallo, por ejemplo. Bueno, lo que venía a contaros es que la I es fundamental. Es decir, porque esta red personal de aprendizaje es virtual, la puedo llevar en el móvil, la puedo llevar en una tableta, la puedo llevar en un ordenador, y está siempre disponible, está siempre disponible, siempre trabajando para nosotros. ¿Vale? Es un poquito la idea. Y además, el ámbito no es local. Es decir, antes, fijaos, fantástico, ¿cuál es tu red personal de aprendizaje? Mis amigos, ¿y tienes algún amigo o abogado? Ah, pues no, ah, pues ya lo hemos fastidado. Pero en el mundo, ¿cuántos abogados habrá? Millones, ¿ves? Ahora el ámbito es global, tienes todo el mundo para ti. O sea, puedes tener en tu red de contactos y os puedo asegurar que a través de Twitter puedes conseguir, por ejemplo, pues que te siga Richard Gerber. Para mí ha sido uno de las alegrías más grandes del mundo. O Ken Robinson. O sea, que me siga a mí Ken Robinson. Y digo, bueno, ¿qué tengo que decir yo para que me siga Ken Robinson? Pues si vais a la lista de mis seguidores, los tengo ahí. Y eso mola, ¡pufa! O sea, que te siga Richard Gerber, que es un tío que cobra, por venir a lo que vengo yo aquí, cobra un poco más, ¿no? El cobra del orden de 10.000 euros, o sea, por venir aquí, para que os sacáis una idea, ¿no? Y yo no llego a ese nivel. Me gustaría, pero estamos ahí en el tira y afloja, ¿no? No llegamos. Es decir, eso es muy importante. Y yo puedo hacer una pregunta a Richard Gerber y mañana él te contesta. Y bueno, me han ocurrido cosas fantásticas con mucha gente, porque la tienes ahí, son expertos. A los que de otra forma, ¿cómo podías haber llegado a ellos? Es impensable. O poder hablar, como me ocurre a mí, pues yo para mis clases, yo doy clases de redes de ordenadores en segundo de intelecto, ¿vale? Es una situación complicada. Esto de las redes, pues es lo que tiene. Y hay fantásticos profesores, por ejemplo en Estados Unidos, y uno de ellos, yo utilizo un libro de dos de ellos, que son Kurosi y Ross, ¿vale? Que para mí son los, o sea, el libro, el mejor libro que se ha escrito en el mundo, para el tema de redes de ordenadores, lo digo de verdad. Bueno, pues yo he contactado con Kurosi y con Ross, de forma sencilla, a través de internet, lo sigo, entonces cuando ellos cuelgan un vídeo de sus clases o tal, pues estoy enterado. Bueno, las posibilidades son espectaculares, digo espectaculares incluso con X, si hace falta, para que quede más claro que es, ¿vale? Bueno, segundo apartado, la web social, ya sabéis lo que es, yo creo que ya de esto no me voy a parar mucho. El cambio ha sido enorme, ¿no? Pasamos de una web unidireccional a una web absolutamente bidireccional, ¿no? Pasamos de una web donde casi había que ser un experto para hacer una página web, hace diez años, ¿quién tenía una página web? ¡Puf! Fuera un hotel tenía una página web, ¡buah, vaya cocazo que es el colega, tío! ¡Puah! ¿Verdad? Pues era, ¡puf! Hoy en día, o sea, no tiene una página web que no quiere, o sea, se crea una cuenta en Blogger y ya tiene un blog, o sea, no, no... Y además es prácticamente, absolutamente intuitivo crear un blog o tener una página en Facebook, si es realmente fácil crear contenido, ¿verdad? Es decir, pasamos de un contenido generado por expertos a un contenido... Ah, pero si tengo aquí un... Por cualquiera, ¿veis? Pasamos de una web absolutamente unidireccional a una web bidireccional, ¿vale? Pasamos de una web donde... ¿Cuántas webs habéis visitado hace años que ves que queda totalmente desactualizada o con la última información es del año 2009? Y dices tú, ¡puf! O sea, eso hoy en día no se sostiene. O sea, no sé, tú vas a una web y ponen allí, copyright 2009, y dices tú, ¡puf! O sea, me lo chapude... O sea, no sé ni cómo la tienen abierta, ¿verdad? O sea, y en cambio hoy pasamos a páginas donde la velocidad de actualización es altísima, yo diría que incluso vertiginosa. Lo importante, lo importante, pasamos de la web de los contenidos a la web de las personas. Antes de la web eran contenidos. Tú y aquí vas a internet a consumir contenidos. Pero ahora vas a internet a relacionarte con personas que, por supuesto, también comparten contenidos. Pero lo importante son las personas, ¿vale? De ahí pasamos... Ahí podemos decir que la web 2.0 es fundamentalmente la web social, ¿vale? La web de las personas. Bueno, ¿qué es una red social? Yo creo que también, como sé que sois todos ya expertos, lo podemos pasar rápidamente. Fundamentalmente, es un servicio en la web donde lo que se pretende es crear una red de contactos, ¿vale? Una red social no es un lugar donde uno va a cotillear. No, eso puede que alguna red social se convierta en eso, pero eso es una casualidad, ¿vale? Es decir, debemos erradicar el concepto red social Facebook. No, o sea, las redes sociales son mucho más que Facebook, mucho más, ¿vale? Las redes sociales, típicamente, te van a ofrecer herramientas de comunicación, ¿vale? Y suele haber una interacción social que se amplía, y ahí la parte social es muy importante, con comentarios, votaciones, el me gusta, el no me gusta, el pulgar para arriba, pulgar para abajo, las estrellitas, el poder comentar cualquier cosa, este vídeo me gusta, este vídeo me gusta, pues yo te recomiendo que lo leas, en fin. Suele haber una enorme interacción social en torno a los contenidos, y luego están los grupos. Veis, yo, cuando hablo de redes sociales distingo tres tipos, para, para, las redes sociales de contenidos, que son aquellas donde típicamente uno, pues, o sea, esa red está orientada a algún tipo de contenido. Por ejemplo, YouTube, todo el mundo cree que YouTube es simplemente un sitio donde uno sube vídeos. Sí, pero además, es una red social. La gente sube vídeos, tú puedes seguir a usuarios, tú puedes comentar, decir me gusta, puedes crear tu propio canal, que sean seguidos por muchos, hay una componente social fundamental. Eso es algo que no había antes. Lo mismo pasa con Slideshare, lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con Digo. Son redes sociales centradas en un tipo de contenido. Luego hay redes sociales temáticas, donde lo que importan son las personas, tipos de personas. Pues hay redes sociales como Internet en el aula, para la docencia, hay una red social que se llama pleiteando.com, para temas jurídicos, o sea, ahí están abogados, notarios, y ¿qué temas se discuten? Pues os podéis imaginar de qué se va a hablar ahí. De fútbol, ¿no? Pues efectivamente. Entre escritores, es una red social para escritores, de enorme éxito, lectores, lecturalia, tripadvisor, todo el mundo cree que tripadvisor, sabe lo que es tripadvisor, pero es una red social realmente, donde los viajeros intercambian experiencias de viaje. Es decir, hoy en día, todo lo que está en la web es eminentemente social. Detrás de cada servicio de la web, prácticamente siempre hay una red social, porque siempre puede establecer contactos, seguir personas, comentar, decir me gusta. Hay una enorme interactividad social en torno a los contenidos y en torno a los colectivos de personas. Y luego están las redes sociales generalistas, que son dos o tres. ¿Vale? Que digamos que no están centradas ni en ningún tipo de contenido en concreto, por ejemplo, en Facebook tú puedes subir vídeos, fotos, presentaciones, enlaces, ni tampoco está centrado en un tipo concreto de colectivo social. Son generalistas. Y ahí meteríamos Facebook, LinkedIn, muy orientada al mundo profesional, Twitter, Google+, la de Google, la eterna red social de Google, que siempre está intentando pelearle ahí el terreno a Facebook, aún le cuesta. Y todas tienen cabida. Menos Google+, que está ahí en un quiero y no puedo, estas tres han encontrado su lugar, claramente. Sobre todo, por ejemplo, LinkedIn, que está muy, muy, muy centrada en el ámbito profesional. Hoy en día, todo profesional debería tener un perfil en LinkedIn. Yo creo que es algo, y es un sitio donde se crean contactos profesionales de verdad. Una persona que esté buscando empleo debería estar en LinkedIn. Desde luego. ¿Por qué? Porque las empresas que buscan a personas van a LinkedIn a buscar. O sea que lo lógico es que uno que busque empleo esté donde van las empresas a buscar. Yo lo digo, como ver a... ya sé que vosotros no busquéis empleo, pero es algo que es fundamental. Bueno, lo que son grupos en una red social, también lo sabéis, lo vamos a pasar. ¿Vale? Minigrupos. Esto viene a cuento porque una de las partes importantes del aprendizaje en red es el trabajar en grupo. Bien, en definitiva, ha ocurrido un cambio radical en las relaciones y en la comunicación. Y, cuidado, que es una realidad que podría parecer que se queda restringida a un ámbito muy concreto de edad. Los nativos digitales. No, no, no. Cada vez se expande más a todas las edades y cada vez toca a todos los ámbitos socioeconómicos. Es decir, en todos los procesos comunicativos... Ya sabía yo. En todos los procesos comunicativos hay un cambio radical. Y, por supuesto, esto tiene que afectar en la formación, en la educación, en el trabajo. Es decir, hay una tecnología aquí que es fundamental, muy orientada al intercambio social y a la comunicación, que hay que aprovecharla. ¿Para qué? Pues para mejorar la comunicación en la empresa, en las organizaciones, el trabajo, trabajo en grupo, gestionar conocimiento. Hasta ahora lo hacíamos de una manera un poco offline y, ahora que tenemos estas herramientas que permiten una intensificación social extraordinaria, pues hay que aprovecharla, hay que darle protagonismo a esas relaciones sociales. Tanto con expertos, porque los expertos nos van a aportar valor, nos van a aportar conocimiento, nos van a aportar matices. Yo creo que esto es así, te voy a decir, hum, no vayas por ahí, haz esto. Y entre iguales también es importante. Entre iguales, compañeros de trabajo que pueden cooperar, colaborar. Es decir, las posibilidades son tremendas. Bueno, todo esto nos lleva, y aquí es la parte central para mí, de donde hay que formar, nos lleva a que ha aparecido una nueva metodología de trabajo, ¿vale? De trabajo y de aprendizaje, que yo llamaría la metodología de aprendizaje en red, fundamentalmente. Es decir, hay una serie de tareas que todo trabajador en red debería realizar. Primero buscar, porque, vamos, uno puede directamente dedicarse a escuchar, ¿vale? Pero lo lógico es que uno busque y escuche. Guarde aquello que le guste. Publique contenidos propios o publique contenidos que le han gustado. Converse, se relacione y colabore. Todas esas cosas las tiene que hacer un trabajador del siglo XXI, ¿vale? Trabajador en red, ¿vale? El trabajador que no está en red, pues ya sé que no, ¿vale? Sobre todo, lo que llamamos trabajadores del conocimiento. Un trabajador del conocimiento es aquel que en una organización trabaja con información, genera conocimiento y busca información. Un trabajador del conocimiento tiene que ser, necesariamente, en el siglo XXI, un trabajador en red. O sea, no caben otras posibilidades. Y en lo que estamos trabajando es en que esta nueva metodología exige formación. Exige un poquito de formación. Pero no penséis que aquí la formación es muy complicada. No, realmente la curva de aprendizaje es muy rápida. Es decir, se puede aprender rápidamente. O sea, no se trata de un cambio de paradigma terrible. No, las herramientas son muy fáciles de utilizar, simplemente hay que aprender un poquitín a cómo usarlas, a cómo relacionarlas y se ha acabado, ¿vale? Y lo que logramos es un aumento notable de la eficiencia en el trabajo y del aprendizaje. No me voy a parar en cada uno de ellos, simplemente cito. Bueno, buscar, pues buscar me refiero a ir a Google, a buscadores específicos, buscadores científicos, Google Scholar, para buscar artículos, la búsqueda social, búsqueda en tiempo real, en Twitter. Hay muchos sitios donde buscar. Cuando hablamos de escuchar, nos referimos a todo ese trabajo que puede hacer la web por nosotros. Buscar es cuando nosotros tomamos parte activa en la búsqueda de información. Necesito información sobre. Bien, voy a por ella, busco. Pero hay muchas veces que no busco nada y me dedico a escuchar, ¿vale? Y me vienen cosas. Pues de vez en cuando me llega una alerta de una búsqueda que tengo programada. Oye, cuando aparezca algo sobre Learning Analytics en Google Scholar, mándame una alerta. Entonces, te la mandan. Ahí estaba escuchando. No fui a buscar nada, pero apareció algo y me vino. Los flujos RSS, que seguramente conozcáis de qué van. Sabéis que Google Reader desapareció y ahora se utiliza, por ejemplo, Feedly. O resúmes periódicos de actividad. Por ejemplo, Twitter permite que te envíes. Si usáis Twitter, sabéis que podéis programar el envío diario o semanal de un resumen de aquello que es más popular. ¿Más popular dónde? ¿En Twitter? No, 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 no. Más popular entre la gente que tú sigues, que es lo que yo quiero. Yo sigo a 100 expertos en no sé qué campo y esas 100 cosas o esas, perdón, esas 100 no, esa actividad que esas 100 personas consideran más relevante, la van a estar retuiteando. Y Twitter analiza esos retuits y cada día o cada semana me dice, mira, estos son los 10 tweets más populares en tu red social. Fantástico, es una forma de no tener que estar todo el día pendiente de Twitter y estar al tanto de lo importante. Porque al final, uno, uno, no tiene que leérselo absolutamente todo. Yo, esto lo digo siempre, la gente dice, yo a mí Twitter me estresa. ¿Por qué? Tío, porque estar ahí pendiente. Por ejemplo, yo sigo yo, que sea mejor a mil, ¿no? Claro, efectivamente. Si uno se pone delante del Twitter a ver lo que escriben mil tíos, eso estresa a ver más pintado. Pero cómo no te vas, te vas allí, bum, 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 joder, no, agacho polvo. Y yo, tranquilo, ¿tú te acuerdas cuando no había Twitter? Sí, bien. ¿Tú sabes cuántos periódicos se escriben en el mundo? 10.000. Pues tú imagínate tener que decirte la presión social que es, tío, te tienes que leer los 10.000 periódicos que se publican en el mundo. ¿A qué no es necesario? No. ¿Y te enteras de cosas? Sí. ¿Qué importante es tenerse? De lo más importante. O sea, tampoco hay que... Si es, si algo no es importante, mira, la red persona, la aprendizaje tuya, ni se va a enterar. Y si no es importante para yo, tampoco no es para ti. ¿Vale? ¿Cuántas cosas ocurren en el día que no son importantes? Miles y millones. No hay que estar al tanto de todo. Si uno se pone delante de Twitter y se pone a ver pasar el 95% de las cosas, es que a uno le da exactamente igual. Y es más, muchas acaban diciendo, joder, es que pesado este tío que lo han retuiteado 78 veces. Claro, pues tú estás ahí como un tonto mirando. No. Sí, sí, sí. Es importante. Hay que saber escuchar. ¿Vale? Las herramientas están para algo, pero hay que saber usarlas. Porque si uno no las usa bien, pierde una cantidad de tiempo haciendo el tonto. Lo digo de verdad. Las herramientas hay que usarlas bien. ¿Vale? Por eso, muchas veces nos basta con el resumen. O sea, yo os lo digo de verdad. Yo en Twitter lo consulto poco. ¿Vale? Poco. Pero lo utilizo mucho. ¿Vale? Muchísimo, diría yo. O sea, mucho. Yo todo aquello que me interesa, todo aquello tal, lo retuiteo, pongo una notita recomendable, me ha encantado este punto de vista. Está bien dar una opinión, no ser un simple autómata que retuitea, retuitea, retuitea. No, a mí me gusta. Interesante esta visión de este artículo. Y lo envías. ¿Vale? Has aportado a tu red, personas de aprendizaje, a la gente que te sigue. ¿Vale? Haces que la gente que te sigue, sigue interesada en ti. ¿Por qué? Porque tú constantemente le das, le facilitas cosas interesantes. Pues no, la gente de vez en cuando revisa las cuentas en Twitter. Fulano de tal, hace dos años que no publica nada. Eliminar la cuenta, para que no hubiese tan pesado este. Es decir, hay que, en fin, todo esto es un trabajo conjunto. ¿Vale? Y para que funcione, todos tenemos que aportar, todos tenemos que trabajar. Y os puedo asegurar que es un trabajo relativamente sencillo. Bueno, yo creo que muchos ya lo sabéis, ¿no? Bien. Lo que es RSS, pues os lo podéis imaginar. Creo que todos sabéis lo que es un RSS, ¿no? Más o menos, o sea que me lo salto. Vale. Tercer apartado, guardar. ¿Vale? Se ha acabado el momento este en el que todo el mundo guarda todo en los favoritos del navegador. Pues no. Si alguno lo hace, que por favor, deje de hacerlo ya. Ya sé que alguno lo hace de la vida. Se acabó. Yo lo siento, pero eso se acabó. Porque eso es inmanejable. O sea, es inmanejable. Yo tengo guardadas unas 3.000 enlaces. ¿Cómo tengo 3.000 enlaces en el navegador? Y cuando quiera consultarlas, mierda, me quedó el ordenador en casa. No. Los enlaces tienen que estar en la nube, siempre disponibles. Y además, muchas veces, hay que añadirles información adicional. Por ejemplo, de una página, a lo mejor me ha interesado concretamente un párrafo. Pues lo subrayo y me acuerdo de eso. O le añado una información. O capturo la página entera. ¿Para qué? Pues capturo la página. Pues porque, por si algún día al que tiene la página se le ocurre borrarla, porque sí, o lo que sea, pues yo me quedo con esa parte. ¿Vale? Se pueden clasificar los enlaces, recopilarlos de forma selectiva, en listas, en tableros. ¿Conocéis Pinterest? Bueno, Scupid. Pues son servicios de este tipo, donde uno va guardando cosas. ¿Vale? Típicamente, además, las guarda para compartir. Eso de guardarse las cosas para uno solo, ese tiempo se acabaron. ¿Vale? Hoy en día... Hombre, a ver... Sin pasarse. Hay cosas que hay que guardar para uno. Bueno. Pero digamos que hay otras cosas que hay que compartir. Por ejemplo, antiguamente, esta presentación, yo me preocuparía, y ocurría, de encriptarla con un algoritmo de 256 bits, para que absolutamente nadie pudiese acceder a ella, no fuera a ser que a algunos les ocurriese poner lo mismo que yo pongo aquí. Y en el mundo de los profesores era un escándalo. Es decir, no se compartían apuntes ni materiales. Y eso hoy en día se atiende. Tío, tú eres tonto. O sea, al revés. Compártela. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo presentaciones que han descargado 4.000 y 5.000 personas. Tío, pues, oye, pues, eres interesante para 4.000 o 5.000 personas. Sin ir más lejos, creo que hoy estoy aquí porque alguien ha buscado, ¿es verdad? Porque alguien ha buscado presentaciones mías y le las encontró en el iShare. Bueno, pues, gracias a eso, hoy estoy aquí. O sea, una explicación más clara ya no sé dar. Hay que compartir. Primero, primero, porque es el momento en el que no tiene sentido guardar esa información. Hay tanta, tanta, tanta información en el mundo que el que uno se crea que es original, tío, es que es para llamarle gilipollas. O sea, es así. O sea, no, no, es que mi presentación. Tío, vamos a ver. O sea, esto es como cuando uno cree que tiene una gran idea, ¿vale? Y se va al... A mí me ha pasado, porque tú tienes una idea fantástica, y dices, tío, voy a ir a un sitio donde a presentar esto a una zona, a un, joder, a un encuentro de capital riesgo y van a flipar, ¿no? Y claro, o sea, ideas como la tuya deben tener, pero en el cajón, como 400.000. Porque, o sea, todo esto se ha globalizado tanto, que el que uno crea que hoy en Internet tiene una presentación súper fantástica, o tiene un contenido súper maravilloso, no tiene ningún sentido. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hoy tiene valor, hoy tiene valor, mucho valor, el que tú seas referente en algo. Y para ser referente en algo, tienes que compartir, tienes que enseñar, tienes que intercambiar conocimiento. Y de todo eso va el boom social. Bueno, básicamente es así, es muy importante. Entonces, hay que compartir. Por ejemplo, voy a hacer una lista, no sé, de las 100 cosas, o de las 100 herramientas más interesantes. Bueno, pues eso tiene valor para mucha gente. Yo cojo una lista, hago, o de los 100 artículos sobre social media que más me han impactado. Pues creo la lista y la comparto. Y eso tiene interés para mucha gente, estoy seguro. O hago una lista, como hago con mis alumnos, pues con los 50 vídeos más interesantes sobre redes de ordenadores. Y lo creo y lo comparto. ¿Vale? Y eso es para ellos, para otros profesores, para otros alumnos, etcétera, etcétera. Hoy en día hay que utilizar una herramienta de social bookmarking, o sea, de marcado social. Os dejo elegir. Mira, hay miles, bueno, miles, yo siempre exagerando. Hay decenas, sí, pero miles molan mucho más. Como digo, Reddit, StumbleUpon, Delicious, Scoopit, Pinterest, muchas herramientas de este tipo. De hecho, si os fijáis, bueno, este es un ejemplo claro. Yo supongo que estas herramientas ya las utilizáis, la mayor parte. ¿Quién utiliza herramientas de marcado social? Venga, vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Quién utiliza una herramienta de marcado social? Es decir, un Digo, un Delicious. Bien, deberes para mañana. Para el resto, para el resto, tenéis que poneros ya con esto. Lo digo en serio, os va a resolver una gran parte de vuestra vida. Yo, allá vosotros, si queréis, si no queréis coger el consejo, no lo cojáis. Vosotros sabéis lo cómodo que es, por ejemplo, veis aquí este botoncito, ¿no? Bueno, ese botoncito, en este caso, es una herramienta que se llama Digo, que yo es la que uso porque me permite subrayar, en fin. Bueno, pues tú instalas la, porras, instalas el botoncito ese en el navegador, en este caso Chrome, es una extensión del navegador, la instalas. Y a partir de ahí, cuando hay una página que te interesa, como por ejemplo esta, o redes sociales corporativas, una tendencia empresarial al alza. Y yo, mmm, enlace interesante, lo voy a guardar. Pues cojo, pincho allí, ¿vale? Pincho en anotar, ¿veis? Puedo subrayar, en amarillo, en azul, hay diversos, hay una gama de colores generosa, ¿vale? Subrayo, ¿veis? La que da ahí chulo. Y lo guardo. Puedo meter, puedo ponerle etiquetas, puedo guardarlo de forma privada, puedo guardarlo en una lista para leerlo más tarde, puedo guardarlo en una caché, es decir, que me capture la página entera por si algún día desaparece. Puedo añadirlo a una lista, por ejemplo, lista de las 100 películas, lo que sea. Puedo compartirlo en un grupo, grupo de aula, grupo de trabajo, grupo de amigos, grupo de novias, o sea, lo que os dé la gana. Entonces, tenéis todo a vuestro... Y si os fijáis, cuando yo voy a, digo, a ver la lista de todas mis cosas guardadas, precisamente junto con lo que, todos los enlaces que aparecen, aparece precisamente este trocito que yo subrayé, aparece también aquí. Entonces, de un vistazo, además de ver los favoritos, si yo he subrayado algo, veo aquello interesante. Por ejemplo, esto cuando se trabaja con niños, o con mayores también, y tú le quieres mandar un enlace, y él está en Digo, y dices, fíjate en lo que está subrayado, pues lo van a encontrar aquello que has subrayado tú. Entonces ya lo mandas al sitio directo. Lo mejor de todo esto es que cuando uno busca... Bueno, digo, yo tengo los... Supongo que tengo aquí... Un segundo. ¿Cómo vamos el tiempo? Porque yo me lío bastante. Bien, pero ¿cómo vamos? ¿Media hora? Vale, voy bien. Bueno, no me voy a antetener en esto, porque si no... Vamos a seguir. Vamos a seguir, si no me... Os iba a enseñar brevemente mi Digo, pero tampoco... Lo bueno que tiene todo esto es que... Aquí está. Luego, cuando queréis buscar algo, pues la búsqueda es realmente rápida. Podéis buscar directamente aquí, o incluso, digo, permite integrarse con Google, me muevo mucho, ¿verdad, tío? Yo prometo darte menos chollo. Digo permite integrarse con Google, de forma que cuando uno busca en Google cualquier cosa, por ejemplo, busques en Google, no sé, en red social, automáticamente te aparece a la derecha todos aquellos marcadores en Digo, aquellos enlaces en Digo que también contienen red social. Con lo cual, estás buscando además en toda tu biblioteca de cosas guardadas. Eso es fantástico, ¿no? Es decir, cuando uno busca algo, muchas veces no sabe ni dónde lo puso, ni dónde lo puso. Bueno, pues tú vas al buscado de Digo, metes aquí... Yo algún día guardé algo que hablaba sobre... O a ver qué cosas guardé yo sobre Learning Analytics. Pongo ahí Learning Analytics y me sale la lista de todas aquellas cosas. El propio Digo permite etiquetar, clasificar en listas... Bueno, lo que quiere decir con esto es que esta es la forma de trabajar, guardar en un servicio especializado en enlaces. Por decirlo de alguna forma, sería como una especie de YouTube, pero me de vídeos, de enlaces. La idea, más o menos, van por ahí los tíos. Yo guardo todas aquellas páginas, todos aquellos enlaces interesantes. Vale, lo que no tiene sentido es guardar en Digo, Facebook.com. No. Eso sí que lo podéis guardar en el navegador. Allí rápido. ¿Para qué? Para ir rápido a Facebook. O guardar el enlace Gmail. Pues no, eso lo podéis guardar en... Hay otro tipo de servicios, y eso sí que puede estar allí arriba, en los marcadores del navegador. Pero lo que son guardar enlaces de forma masiva, cuando uno está buscando información. Uno está buscando información para hacer un trabajo sobre algo. Y a lo mejor tiene que guardar o recopilar 50 artículos. Pues esta es la forma perfecta. Se hace una lista, ¿vale? Una lista. Lista de artículos para el siguiente trabajo. Y a medida que va viendo, pues va guardando en esa lista, por ejemplo. Y los tiene todos guardaditos, clasificaditos. Incluso puede ir subrayando aquello que más le haya interesado. Ya le queda tal. Y luego incluso el cut and past, copiar y pegar, todavía es más fácil. Porque ya es directamente venir aquí, seleccionar, pegar. ¿Vale? O sea que incluso puede ir uno haciendo el trabajo. Hoy en día está muy de moda. Tan es así que le han dado un nombre. Social Content Curation. Es fantástico el nombre. La idea fundamental, bueno, y lo peor es que lo hemos traducido por curación de contenidos. Yo ahí ya no tengo nada que ver. A mí me las den todas. Pero yo le llamaría más, a ver, ¿sabéis dónde viene? Viene del mundo del arte. El curador en el mundo del arte, digamos, en un museo, pues es aquel que se dedica a seleccionar obras para una exposición concreta, ¿no? Bueno, pues, eso se ha querido llevar aquí. Es decir, el curador es la persona que busca, busca contenido, bien en fuentes de agregación de contenidos, como puede ser Fugus RSS, en Twitter, donde sea, bien, aquí pone PB, Content Publishers, bien en personas que sigue, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú retuiteas, pues, de alguna forma, tú estás recibiendo en tu Twitter muchas cosas, cuando tú retuiteas algo, estás retuiteando algo que te ha llamado la atención. Estás seleccionando, ¿eh? Realmente. Y hay otras cosas que no seleccionas, no retuiteas, ¿vale? Entonces, seleccionas contenido y típicamente lo contextualizas, es decir, le añades valor, lo que yo os decía antes. Es bueno aportar alguna opinión, estoy de acuerdo con lo que se dice en este artículo, no estoy de acuerdo, eso en Twitter porque no da para más, si uno lo hace en Facebook o en LinkedIn, pues puede extenderse más, o puede incluso escribir un artículo de blog sobre un contenido, hay muchas más posibilidades. El curador de contenidos, fíjate que se cree ya hoy, y hay muchísimas opiniones en este sentido, que se llegará a pagar en breve por buenos curadores, es decir, que una persona va a poder en breve empezar a cobrar por facilitar buen contenido, ¿eh? Fijaos. Y no es ninguna tontería, sobre todo en ámbitos, por ejemplo, en ámbitos como el vuestro, en ámbitos jurídicos, en ámbitos médicos, es decir, que tú te puedas despreocupar de buscar información que es importante para ti y le pagues a una persona por hacerlo, no es descabellado, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ver con el marcado social, ¿vale? Es seleccionar, es guardar, ¿vale? Uno puede empezar a hacerlo con cualquiera de estos servicios. Pinterest, Pinterest es muy visual, Delicious, a mí me gusta más Digo, aunque la gente utiliza Delicious, pero yo prefiero Digo. Yo, concretamente, los que más uso son Digo y Scoop It. Por ejemplo, este es mi tablón de Scoop It sobre el aprendizaje informal. Es muy visual. La idea un poquito de estas herramientas, aunque serían herramientas de marcado social, como Digo y Delicious, es que son más visuales, ¿vale? Este es Pinterest. Pinterest está muy centrado en la imagen. Entonces, yo, por ejemplo, Pinterest lo utilizo siempre para guardar infografías, que me gustan, ¿eh? Estas infografías así tan chulas, tal. Siempre que hay una infografía, yo la guardo en Pinterest, porque queda allí, queda muy chulo. Entonces, yo, cada vez que encuentro una infografía sobre aprendizaje informal o tal, lo guardo, lo guardo ahí. El cuarto apartado sería publicar. Aquí sí que no voy a parar. Hay miles de sitios donde podéis publicar. Vídeos, fotos, etc. Lo normal, lo normal es que cuando alguien publica un vídeo, lo publique en YouTube, ¿vale? Porque es el sitio o en Vimeo o en uno de estas, pero luego también sería bueno compartirlo en Facebook, en Twitter, es decir, darle más vistosidad al contenido, ¿vale? En general, la web nos ofrece una de las enormes posibilidades para publicar contenido que podemos aprovechar. Por supuesto, conversar. Si se le ha llamado web social es precisamente porque nos ofrece esa capacidad para conversar, precisamente en el contexto donde otros crean contenido. Es decir, cuando alguien sube un vídeo a YouTube, en el propio vídeo, en la propia página del vídeo, tú puedes decir, me digo tontería subido, o, ah, me encanta tu vídeo, o reflexionando sobre lo que dices en el minuto 2 y 3, yo estoy de acuerdo con la parte más filosófica del... Y el otro te dirá, pues yo creo que según Nietzsche, lo que sea, me da exactamente igual. Se puede conversar en donde otros crean contenido, ¿vale? Bueno, aparte de los foros de toda la vida, hoy en día, hoy en día, la mayor parte de conversación en la web está en lo que es blogs, comentarios en blogs, y, como sabéis, el microblogging, que lo puso de moda Twitter. Es esto de escribir con 140 caracteres. Y Twitter empezó diciendo, ¿qué estás haciendo? Luego lo pasó, lo cambió a ¿qué está pasando? Y Facebook también lo ha importado y pregunta, ¿qué estás pensando? Es decir, la idea esta de escribir algo en poco espacio tiene una ventaja fundamental, y es que se lee bien. Cuando uno se enfrenta a un blog de 4.000 palabras, dice, ya lo leeré. Pero cuando uno se enfrenta a un tuit, hombre, no se puede ser tan vago como para no leerlo, ¿verdad? Por lo menos, o sea, por lo menos. Y además hay una cosa, va con un, no, va con un enlace. Entonces tú pinchas en el enlace, el enlace te lleva una página que es las 100 mejores herramientas sobre redes sociales. Va, me lo voy a guardar. ¿En dónde? En Digo. Y ya lo leeré. O no lo leeré nunca más, pero lo tengo ahí guardado. Por si algún día busco algo sobre redes sociales, lo meto en el buscador y digo, coño, mira, menos mal que aquella vez lo había guardado. ¿Veis? Y por ahí van los tiros. Uno no guarda siempre para leer mañana. Uno guarda por si mañana le hace falta. Es que es muy importante. Es muy importante. Cuando algo te llama la atención, dices, lo voy a guardar. ¿Por qué? Por si acaso. Además, los tíos somos muy así. Sabéis que las mujeres sois más de tirar todo aquello. Yo con mi mujer tengo una guerra terrible. Terrible. Cada tres meses va a dar mal. Esto no vale, esto no vale, esto no vale. Menos mal que yo voy por detrás, reviso y lo guardo en la bodega. Esto por si acaso, por si acaso, por si acaso. Bueno, pues aquí pasa igual. Aquí hay que ser un poco por si acaso. Hay que, cuando a uno le llama algo la atención, total no cuesta nada guardarlo ahí en Digo. Lo guardamos por si acaso. Más o mañana lo necesitamos. Y muchas veces, si queremos que lo vamos a leer, pues lo marcamos con la etiquetita esta de leer más tarde. Quiere decir, no, esto, además de guardarlo por si acaso, sé que no va a interesar, lo voy a leer. Entonces lo marco con el leer más tarde y ya sé que lo voy a leer. ¿Vale? Bueno, y por supuesto, relacionarse. ¿Vale? Fijaos que la clave es la red personal de aprendizaje. Y yo creo, y os recomiendo, como red perfecta para relacionarnos, Twitter. Fundamentalmente, porque Twitter tiene una cosa. Y es que tú en Twitter puedes relacionarte con muchísima gente que no puedes hacer en Facebook, por ejemplo. En Twitter puedes seguir, puedes relacionarte con personas que tú sigues, pero que no te siguen. Puedes relacionarte con personas que tú sigues y que también te siguen, como Facebook, por ejemplo. Puedes relacionarte con personas que te siguen, pero que tú no sigues. Por ejemplo, te enteras cuando te hacen un retweet y dices, ah, me ha retweetado fulano. Ah, coño, ¿y a qué se dedica este? Ah, pues lo voy a seguir. Simplemente, pues lo voy a seguir. Hasta decir una relación. Yo, estos días, me he puesto a seguir, por ejemplo, a Compartim, a Cegfe. ¿Por qué? Porque me retweetaban o me retweetaban y yo, ah, tienen esta cuenta. Y yo, pues me pongo a seguirlos. Es una forma de relacionarnos. Y luego ya es el colmo, que está todo el resto del mundo de Twitter, a los que no conoces de nada, pero que todo lo que escriban ellos, tú puedes leerlo. Porque es todo absolutamente público. Fijaos que la gran ventaja de Twitter es que tiene una enorme viralidad. Eso es algo que no le pasa a Facebook. Facebook utiliza una cosa que se llama el Edge Rank. Es decir, Facebook utiliza mucho el tema de las afinidades. Entonces, tú cuando publicas algo en Facebook, no se ve en los muros de todos tus amigos. No, se ve en los muros de aquellos amigos que Facebook cree que son más colegas tuyos, para entendernos, o que tenéis más afinidad. Por ejemplo, porque tú haces más me gusta en sus contenidos, o por ejemplo, porque tú comentas más sus contenidos. Entonces, Facebook busca grupos de personas afines. Y, claro, en Twitter tú fíjate, yo publico algo, lo que sea. Esta chica, por ejemplo, que me sigue, no da igual que me siga eso, ¿no? ¿Ves? Fantástico. Bueno, pues esta chica que me sigue, lo lee y dice, ¡Ah, interesante! Lo voy a retuitear. Yo ya he conseguido llegar a su red de contactos probablemente sin conocer a ninguno. ¿Verdad? Pero a lo mejor yo empiezo a ser conocido para sus 100 seguidores sin yo conocer a ninguno de ellos. Eso en Facebook ya es imposible. Primero, tenemos que ser amigos. O sea, que yo le he dicho, por favor, por favor, por favor, sea amiga mía. Y, bueno, vale. Eso es para empezar. De otra manera ya no hay forma. Tenemos que ser amigos. Luego, yo tengo que tener la relevancia suficiente en su edge rank para cuando yo publique algo, ella lo vea en su muro. Algo que probablemente no ocurra porque nos acabamos de conocer. Por desgracia. Pero bueno, es así. Y sigo. Y si ella lo llega a ver cuando ella lo republica, solo va a verse republicado en los muros de aquellos amigos con los que ella tiene más trato. Es decir, una caca. O sea, muy poca viralidad que se llama. Muy poca viralidad. Porque Facebook no está pensado para eso. Está más pensado para las relaciones más próximas. ¿Vale? Entonces, no es un buen sitio. No es un buen sitio si uno quiere alcanzar viralidad. ¿Vale? Si uno quiere alcanzar viralidad, Twitter. Mucho mejor. Si uno quiere relacionarse con mucha gente interesante, Twitter es mejor. Bueno, para que se use Twitter ya casi nos lo saltamos. Lo que yo os decía antes. Una cosa interesante de Twitter es que tú puedes marcar para que se te envíe semanalmente o diariamente los tweets o las historias más populares. Esto es muy interesante. Si veis que os agobia un mail diario de Twitter, pues lo ponéis semanal. ¿Vale? Y os manda un mail semanal con los 10 tweets más retuiteados o más marcados como favoritos por vuestra red de contactos. Es muy, muy interesante. Yo lo uso muchísimo. Hay otro servicio que se llama news.me que ofrece un servicio similar, pero que combina Twitter y Facebook. Yo utilizo esos dos. ¿Vale? Y de hecho tengo un par de, dos, tres, cuatro mails pendientes de leer. ¿Vale? Por venir aquí. Bien. En este sentido, yo siempre digo lo mismo. ¿Cuán grande debe ser tu red personal de aprendizaje? Todo lo que se te ocurra. Siempre que seas selectivo con la gente a la que sigues. Es decir, no te agobies porque, ojo, tengo una red de dos mil personas y es que no doy leídos. No, es que no se trata de eso. Cuanta más gente sigas, mejor, mejor criterio, pero que sea gente interesante. Yo lo digo de esta forma. Es decir, si por ejemplo tú recibes un resumen de Twitter, ¿vale? De que es lo más popular entre dos mil personas que tú tienes confianza, eso va a ser más efectivo que un resumen que han votado solo veinte personas. No digo más, yo creo que ha quedado claro. ¿Verdad? Los números de las estadísticas están ahí para algo. ¿Vale? Es mucho mejor contenido recomendado por dos mil que contenido recomendado por veinte. Pero esos dos mil es importante que tampoco sean dos mil cualesquiera. Entonces debemos ser selectivos en a quién seguimos. No en el número. A mí el número me da igual. Yo sigo a toda aquella persona que me parece interesante. Cuando alguien me sigue veo, ah, pues profesor, no sé qué, trabaja, no sé qué, me interesa. Cada cierto tiempo lo que sí hago es limpiar. Limpio gente que ha dejado de usar Twitter, gente que el último Twitter es de hace dos años, entonces vas limpiando. Pero solo en ese sentido. ¿Vale? Y nos queda colaborar, que es una parte esencial también del trabajo, de esta metodología de trabajo en red. Colaborar trabajando en grupos de redes sociales, creando de forma colaborativa documentos, Google Docs, Wikis, compartiendo carpetas en la nube como Dropbox, Google Docs, etcétera, coleccionando selectivamente recursos. Esto es algo muy interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de profes que se llama lo mejor de la blogosfera educativa que todo recurso interesante para profesores lo guardamos en ese grupo. ¿Veis? Todos lo guardamos. ¿Vale? Yo encuentro algo interesante para profesores lo guardo en ese grupo. Podéis hacer grupos como os podéis imaginar de todo tipo. Tenemos una autoimpuesta y una norma. Es decir, comparte algo que creas que es realmente interesante, no cualquier cosa. Y la verdad que nos autoimponemos bastante eso. De tal forma que, fijaos, somos un grupo de 413 miembros en España, de profesores, docentes, tal, pero la tasa de publicación es de unos 10 enlaces semanales. Así que lo que se comparte es realmente interesante. Yo tengo puesto que me llegue una alerta semanal con todas las novedades. Entonces, todas las semanas me llega un mail con 10, 12 cositas que 413 expertos han decidido que es interesante. Esto es trabajar en red. Las herramientas hay que utilizarlas así, para esto. No como mucha gente piensa, ah, traje a la red social, cotilleo, eso no vale para nada. Yo eso lo oí de un responsable, por ejemplo, de teledocencia de una universidad no muy lejana de la mía. No digo más porque como está grabado después... Bueno, Dropbox, eso sí que lo tenéis todos, ¿no? Ah, bien, pues ya salto. Fundamental, ¿verdad? Fundamental tener hoy Dropbox. Es una herramienta, una herramienta más. Bueno, estamos terminando. Visto todo esto, ¿qué sentido tienen las redes sociales corporativas? Bueno, todo esto que acabáis de ver, esta metodología de aprendizaje en red, obviamente, requiere del empleo de tecnología. Una serie de herramientas que, todas juntas, pues es lo que han dado en llamarse el PLE, mi entorno personal de aprendizaje. Mi entorno personal de aprendizaje, pues mi YouTube, mi Digo, mi red social, mi Twitter, todo eso junto es mi entorno de aprendizaje. Pero claro, si yo todo eso lo quiero llevar a un centro educativo, a una organización, a una empresa, no puedo decir a todo el mundo cómo lo relaciono. La única forma de que toda esa gente se relacione es precisamente una plataforma privada, crear una red social, una especie de Facebook, totalmente privado y cerrado a esas personas, a esos trabajadores, a esos alumnos, ¿vale? Y ahí nace el concepto de red social corporativa, ¿eh? Fundamentalmente, es una red social, pero cerrada, donde sus miembros forman parte de esa sociedad. Cada empleado va a tener un perfil que es configurable, toda la información que sea relevante de contacto a la empresa, funciona fantásticamente bien como directorio o para buscar quién sabe de Word. Si alguien ha puesto Word en sus habilidades, pues fantástico, ya puedo contactar con ella. En esas redes sociales es muy importante, va a ser igualmente importante los contactos, ¿vale? Porque hay empresas y empresas. Hay empresas de 100 personas, pero hay empresas de 20.000 personas. Entonces, una red social corporativa de 20.000 personas, yo quiero estar más cerca de unos cuantos y saber lo que hacen en esa red social corporativa unos cuantos, no los 20.000. Va a haber grupos que se puedan crear según intereses comunes, proyectos, comisiones, grupos de trabajo, lo que sea. Se pueden utilizar distintos permisos de acceso, pues comparto este documento solo para los jefes o comparto este documento solo para este grupo, comparto este documento para todo el mundo o eso da igual, ¿vale? Y notificaciones. Cada vez que alguien interesante sube algo a un grupo en el que yo estoy, cada vez que un contacto mío publica algo interesante, a mí me avisan, oye, contenido nuevo, estoy grupado, pues voy a ver lo que hay. Vale, la idea, bueno, esto no salto, estos son pantallazos de la plataforma nuestra, me lo salto. Lo importante es que esas redes sociales corporativas, según, por ejemplo, estoy de McKinsey, de McKinsey, siempre digo McKinsey, pero es McKinsey, casi todas las empresas lo que han hecho es utilizar redes sociales, sí, pero ¿cómo? Como herramienta de marketing, mucho marketing, el foco lo pongo en la parte externa, es decir, cómo me comunico con clientes, pero pocos han visto o han visualizado el papel importante que tienen toda esta tecnología social dentro de la empresa. Hacia afuera todo el mundo lo ha visto, ¡buah! afuera el mundo de las redes sociales, consumidores, clientes, pero dentro, pues dentro tiene un potencial terrible porque tiene un aumento importante en la productividad, en la colaboración, etc. Fijaos, yo creo que tengo aquí, bueno, hay un un artículo en expansión que os digo que leáis, que son los cinco mitos de las redes sociales corporativas que viene a desmontar los cinco mitos que hay, es decir, ¿cuáles son las barreras de entrada muchas veces? Tú cuando vas a una empresa le voy a montar aquí una red social corporativa, a ver para otros jefes dice, saca, 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 para donde vas, para donde vas, para donde vas. ¿Por qué? Aquí no necesitamos un Facebook para los empleados. Claro, visto así, tiene toda la relación del mundo. O sea, si el jefe cree que los empleados van a coger esa red social y se van a dedicar a cotidiar y mira la foto de este aborrachado en el fin de semana y mira lo que dice antes de ayer y mira, te voy a mandar un prio, pues claro, lógicamente, piensa, va a perder el tiempo en eso. Pero es que no podemos pensar en eso. Es decir, le ha hecho mucho daño de hecho Facebook incluso porque las redes sociales corporativas tienen un parecido tremendamente enorme a Facebook, pero es normal. Es decir, pero nada más lejos de la realidad. Lo que se trata es de documentos, conversaciones, temas que se comparten, proyecto en marcha, actividades sociales. Lo que se trata es del contrario, es utilizar esa red social para hablar de trabajo, para compartir, pero para hablar de trabajo con gente que está en cualquier parte del mundo. Porque no podemos pensar que la red social tiene su gran utilidad en tres empleados que están trabajando en la misma habitación. Bueno, para ahí a lo mejor tanta potencia social no hace falta, ¿no? Pero tenemos que pensar en una organización grande, como pueden ser vosotros o como pueden ser una empresa que tiene sedes en toda España o en todo el mundo. ¿Vale? Otra cosa que se vuelve a decir, las redes sociales solo son para los jóvenes. Con los mayores, es que aquí esta empresa hay mucho viejo, aquí no funciona. Mentira también. De hecho, de hecho, sí es verdad que hay un sector que es el de los 15-35 años que es el más activo, pero hay un sector que peligrosamente los está cogiendo y es el de los 55, os lo digo de verdad. Vuestra, bueno, mi madre ya es una señora de más de 55, obviamente, pero no es verdad, está creciendo espectacularmente, porque, bueno, está calando todo esto para verse con amigos que antes era imposible. Y de hecho, una buena prueba de las ventajas que puede tener esto es que, precisamente lo que se trata es que aquella gente con más recorrido y experiencia en la empresa sea la que comparta, que es la que va a compartir conocimiento tácito, experiencia, etc. Esta es la más gorda de todas. Ya tenemos el email, ah, bueno, si tenéis el email, apaga y vamos. Esto sí que es, después os enseñaré un ejemplo, pero este es lo más gordo. Fijaos, según los estudios de Forrester y Gartner, que esto es verdad, los empleados destinan diariamente un 28% del tiempo a leer, escribir y responder emails, 13 horas a la semana. Los trabajadores del conocimiento, que son, ya digo, los que trabajan con información, tienen que buscar, tal, dedican entre un 15 y un 30 a buscar. Pero lo peor es que dicen que el 71% suele encontrar mejor esa información en internet que en su propia empresa. Eso ya tiene narices. Y el 15%, que no es poco, se invierte en duplicar información. Es decir, información que ya está en la empresa, yo la replico. O cosas que ya han hecho otros, hazme un estudio, en la misma empresa puede haber 3 y 4 estudios sobre lo mismo. Eso no es una tontería. O sea, no sea mejor, vamos a hacer un estudio sobre el impacto, no sé, oye, primero busca, a ver si alguien lo ha hecho dentro de la empresa. Digo yo, para no perder el tiempo. Vamos, allá tú, eh. El caso es que se estima que este coste es del orden de los 10.000 euros al año. Y estamos en crisis, o sea que, quizás es el momento de convencer para invertir en este tipo de tecnologías. El mail es el más claro. Mira, yo ya voy a anotar rápido, va, esto no son plataformas seguras, tal, esto va a donar una nueva herramienta. Bueno, aquí sí que es importante que tengamos en cuenta que la red social corporativa nos va a ayudar, pero simplemente es un facilitador. no vale con decir, bueno, acabamos de montar señores de la red social corporativa, ya está, a partir de ahora van a ser ustedes doble de eficientes. Y todo el mundo sigue haciendo lo mismo. No, no es así. Es decir, tenemos la red social corporativa, pero hay que utilizarla. No es un proceso automático, no hay milagros. Es más, hay que formar a la gente un poco, hay que concienciar a la gente un poco, dar una pequeña formación inicial, dinamizar, y esto es lo más importante. Si no están implicados los directivos y los mandos intermedios, nunca funciona. No existe red social corporativa que funcione si la dirección, si los jefes no se lo toman en serio, los mandos intermedios. Porque el empleado va a decir, bueno, ¿para qué? Si el jefe, que es el que tiene que hablar de mi trabajo, pasa de todo esto, pues mira yo. Pero claro, si el empleado ve que los jefes, que los directivos, que los mandos intermedios se lo toman en serio, dan valor a todo esto y lo usan, eso cala hacia abajo. Es fundamental, es fundamental. Esto siempre va de arriba a abajo. El que crea que esto va de abajo a arriba no le va a funcionar. Es decir, tú no puedes montar una red social corporativa, creer que van a llegar los empleados, que son muchísimos, van a dinamizar eso fantástico y los jefes pasan de todo. Yo escribí un fantástico documento sobre... ¿Y qué lo leyó? Nada, tres o cuatro que les importaba tres pit, no funciona. ¿Vale? Entonces, esa parte sí que es importante. Algunos números dicen por ejemplo que según Forrester van a crecer las redes corporativas a un ritmo del 61%. Bueno, son números que apuntan a que, bueno, es un fenómeno que cada vez se va a implantar más. El tener redes sociales también dentro del trabajo va a ser fundamental. Que van a sustituir a las famosas intranets o sitios donde uno tenía cosas por ahí guardadas pero no sabe muy bien dónde y que han perdido un poco de usar. Cojo el caso del email para todo para que veáis simplemente para qué utilizamos el email y qué alternativas tenemos. El email lo usamos para conversar, para discutir, para intercambiar versiones de un documento colaborativo, para enviar enlaces interesantes a mucha gente. Gestión documental, dudas, preguntas, solicitud de ayuda, concertar reuniones, realizar una consulta o encuesta a muchos, algunos consideran que es spam, lluvia de ideas, oye, ¿qué os parece? En fin, toma de decisiones, propuesta, votación, trabajo en un grupo. Yo lo que os digo es que las redes sociales corporativas nos ofrecen alternativas mucho mejores. Por ejemplo, para comunicarse internas, sí, ya sé que el email es fantástico, pero es mucho mejor utilizar un micro blog de un grupo, utilizar un foro, comentarios, bueno, esto me lo salto, para que veáis rápido. Crear documentos colaborativos, mucha gente utiliza el email, pues yo, aquí va la versión 1.2 de tu documento, te lo envío a ti, ¿vale? Bueno, te lo envío a ti, a fulano y a Citrano. Citrano reenvía una copia a versión 1.7 a los otros cuatro. Al final, en la bandeja acabas teniendo 17 versiones de un documento, no queda claro cuál es la última, porque fulano cogeó, pero tú cuál cogiste, yo cogí la 1.3, joder, pero yo los cambios lo hice sobre la 1.2, hombre, no me jodas, pues a ver, coge entre la 1.2 y la 1.3, a ver si ahí fusionamos y sacamos la 1.2,3 bis. Esto, en serio, no, es eficiencia, yo, es mucho mejor utilizar obviamente, pues, Wiki, un sitio dedicado precisamente a eso, a que múltiples editores puedan trabajar, Google Docs es un ejemplo, ¿vale? Además tiene un histórico de versiones, de tal forma que uno puede decir, pero ¿quién fue el tonto que hizo este cambio si estaba bien el anterior? Vuelve atrás, ¿vale? Hay, hay trazabilidad, o, por ejemplo, podemos utilizar un blog, que es un sitio donde los documentos tienen una fecha, hay un orden, es un sitio multiautor, bueno, hay muchas posibilidades, o si no, pues también podemos tener un repositorio de documentos, un Dropbox, pero una resucción corporativa, donde tú puedas subir distintas versiones de un mismo archivo, ¿vale? Y todo el mundo la sube al mismo sitio, lo importante de todo esto es que la resucción corporativa es el centro, es la nube, ahí está todo, el problema que tenemos en las sociedades actuales es que, ¿dónde está el conocimiento de vuestra organización? en 100.000 bandejas de correo electrónico, ¿están centralizadas? ¡Por qué coña! Porque no es una bandeja, son 100.000, si, eso no puede ser, es el gran problema, tiene que ser un sitio central, es decir, señores, yo voy a hacer un documento, vale, pero lo hago y lo dejo allí, luego le puedo mandar por mail, si quiero el enlace, a quien sea, mira, acabo de subir el documento, está allí, vale, esa persona va allí, allí puede comentar, puede decir lo que le da la gana, yo cambiaría esto, cambiaría esto, otro, vale, pues ya me encargo yo, hago una segunda versión y la vuelvo a subir, y todo el mundo va al mismo sitio, está ahí, y en una wiki pasa exactamente igual, es muy importante que haya un sitio central donde está todo, vale, la nube, hoy en día. Para recolectar recursos, lo que estábamos hablando, fijaros que todo el tema este de social content curation, de recolectar recursos, en una organización es fundamental, en grupos de trabajo, oye, pues, un grupo de personas dedicadas a este tema, en concreto, de derecho civil, pues todo aquello interesante, cuando alguien encuentre algo, que lo comparta, de tal forma, que si lo hacéis, el grupo de personas interesadas, todo aquello interesante va calando, vas generando conocimiento, entre todos, lo que no puede ser, es como hacemos a veces, y lo hacemos muchísimas veces, es mira lo que acabo de encontrar, y lo mando a una lista de 10 personas, y eso queda ahí, en la bandeja de correo, y ya está, alguno, ah, fulanita me envió esto, yo te lo reenvío a ti, y al final, si tú vas a buscar, oye, ¿te acuerdas de aquello que me enviaste? bla, hazlo de siempre, vas a tu cuenta de correo, a buscar, o sea, buscas todo tu cuenta de correo, si hay que reconocer, que tiene una cosa cómoda, que el punto de entrada es común, o sea, todo se va a buscar, allí al cajón desastre, ¿vale? Bueno, pues se trata de, en vez de ir a buscar allí, ir a buscar a un sitio, que es la red de la cooperativa, donde todo está ordenadito, los vídeos están, donde pone vídeos, las conversaciones, en las conversaciones, las wikis, en las wikis, los archivos, en los archivos, y puedo buscar, un sitio común, donde todos ponemos todo, no, o sea, no podemos tener, esa inteligencia repartida, en tantas bandejas de correo, ¿vale? Bueno, lo mismo digo, gestión documental, etcétera, todo esto sigo para adelante, luego, yo os pongo ejemplos, de cosas que se están haciendo, hoy en día, y aquí voy entroncando, ya un poco, con la parte de gamificación, para terminar, hoy en día, cuando tenéis una duda, le preguntáis, oye, ¿alguien sabe de esto? Bueno, pues hay formas de hacerlo, es por ejemplo, pues tener un sitio, en la red social, donde la gente haga preguntas, y los compañeros respondan, y se puede establecer, una especie de meritocracia, de valorar respuestas, ir poco a poco, viendo quién sabe de qué, quién sabe poco, quién sabe mucho, esto funciona, en las organizaciones, de hoy en día, de 10, ¿vale? Preguntas, por ejemplo, concertar reuniones, pues será mucho más cómodo, ¿alguien conoce una herramienta, que se llama Doodle? Bueno, bueno, pues hay que, ¿por qué no podemos tener un Doodle, dentro de la red social corporativa? Hay que seguir siempre a sitios externos, o para hacer encuestas, encuestas de cualquier tipo, oye, ¿qué preferís? ¿Una reunión por la mañana? Bueno, lo que sea, da igual, cualquier tipo de cosa, cualquier, lo que sea, debe haber una respuesta, en la red social corporativa, lluvias de ideas, brainstorming, es decir, ofrecer un canal, a la red, a la empresa, a la organización, para que la gente pueda proponer ideas, votarlas, sistemas de meritocracia, donde tú puedas decir, esta idea la aceptamos, claro, aquí es importante, el mando intermedio, y los jefes, para que los jefes digan, buena idea, y te voy a premiar, ¿ves? Es muy importante, si no, es decir, si la gente propone ideas, ideas, pero nunca nadie las acepta, y nunca nadie le parecen buenas, pues, eso cae en picado, claro, la parte toda esta de brainstorming, pues es importante, y pueden ser ideas de todo tipo, ideas de funcionar, ideas de vamos a ahorrar papel, ideas de vamos a ahorrar agua, ideas de tengo una idea fantástica, para el siguiente producto, da igual, en cualquier organización, puede haber ideas para mil cosas, pero es importante que ahí se impliquen, claro, los directivos, los mandos intermedios, tomas de decisiones, bueno, estos son ejemplos de herramientas que nosotros desarrollamos, no las pongo aquí porque, vale, pues, tomas de decisiones, por ejemplo, vamos a elegir el nombre del nuevo producto, entonces la gente, pues, vota, yo le llamo a Inkspace, la gente puede votar, puede decir, sí, me gusta, no me gusta, bloquear, esto suele estar reservado a jefes, sí, no es ninguna tontería, porque esto nos lo han pedido, ¿vale? Es decir, en las tomas de decisiones, hay gente que tiene poder de veto, y los jefes tienen poder de veto, si un jefe dice, no me gusta buena idea, ya puedo tener siete me gusta, el jefe ha dicho, no, por lo que sea, porque no va con la línea editorial de la empresa, o por lo que sea, o te puedes abstener, bueno, en fin, puedes crear propuestas, enlazarlo con asambleas, esto son ideas de herramientas que se utilizan en redes sociales corporativas, ¿no? Tomas de decisiones, propuestas, poder hacer esta cosa, que no haya que reunirse para todo, que muchas veces pasa, bueno, esto ya lo haremos, bueno, luego, ya mandáis un mail, el que tenga ideas, que lo mande por mail, nunca funciona, a mí no me ha funcionado nunca, al final te vuelves a reunir, bueno, a ver, alguno tuvo una idea, no, yo, no, no se me ocurrió nada, ¿vale? En cambio, si tienes un sitio, y sobre todo, si hay meritocracia por medio y juego, las cosas funcionan mejor, ¿eh? y ahí vamos a terminar con la gamificación, todo esto está muy bien y la gamificación ayuda, cuando hablamos de gamificación, nos referimos a usar mecánicas y dinámicas de juego, aplicadas en otros contextos, típicamente en la docencia, en la enseñanza, y en la empresa y en la organización, lo que se pretende es fomentar hábitos de trabajo, fomentar en la consecución de objetivos, ¿vale? y sobre todo, aprovechando la predisposición que tenemos todos de jugar, a todo el mundo le gusta jugar, ¿vale? de una forma u otra, pero es verdad que cuando uno juega, espera obtener premio, ¿vale? y la gamificación está muy bien, pero al final siempre tiene que haber una especie de premio, fijaos unos cuantos números, y esto es absolutamente cierto, bueno, claro, si no, no lo iba a poner, en el año 2010, las empresas se gastaron 100 millones de dólares en gamificación, bueno, gamificación es otra palabra, que lo siento, pero es una traducción de gamification, que nadie sabe traducir, algunos le llaman ludificación, como si eso fuese, cuidado, que no se pareza a gamification, ¿eh? pero es la misma atrapallada, atrapallada es, en gallego es, la misma tontería, ¿vale? bueno, pues eso en el 2010, en el 2016, está previsto un ingreso, un gasto, de 2,8 mil millones de dólares, y aunque no os lo creáis, tenemos gamification por todos lados, o sea, cada vez más, se ve en muchísimos sitios, en empresas, en Coca-Cola, Foursquare, ¿conocéis Foursquare? Bueno, Foursquare es una herramienta social, basada claramente en la, en la gamificación, ¿vale? Bueno, ¿qué elementos básicos necesito? Bueno, este es un libro que os recomiendo, si os aburrís, el libro de Adam Penemberg, Play at Work, es muy bueno, realmente, es un libro, que es una lectura obligada, para alguien que, pretenda en su organización, meter gamification, gamification, los elementos básicos son, obviamente, hacen falta puntos, porque para jugar, yo tengo mil puntos, yo tengo mil 400 puntos, tú eres un paquete, yo soy muy bueno, esto es así, hacen falta puntos, se pueden dar puntos, simplemente por participar, ¿vale? O se pueden dar puntos en competencia, que esto es también bola, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes dar, tú puedes dar puntos, vamos a hacer un concurso, ideas, a todo el que proponga una idea, ¿vale? le damos 10 puntos, va, bien, perfecto, pero al que gane amigo, ¡ja! y se llama 100 puntos, entonces, claro, hay que proponer ideas, está bien, está bien fomentar la participación, ¿no? Porque, hombre, por aquello del mero hecho de, de tener una buena idea, aunque no sea brillante, pues, te den puntitos, ¿no? tiene que haber clasificaciones, esto es fundamental, si uno no sabe dónde está, no mola, ¿no? O sea, en todos, fijaos el enorme éxito que están teniendo en todas las redes sociales, los juegos sociales, Candy Crush Saga, ¿quién juega a Candy Crush Saga y quién no me mienta? ¿Cuántos juegan al Candy? Venga, yo también, yo también, ¿ve? Sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, no pasa nada, es un juego súper divertido y ameno, pero, pero parte, pero parte de la gracia, parte de la gracia está en ver que pasas a un amigo, que fulano atrás se ha quedado enganchado a echar una mano, ¿ves? Bien, el mero hecho de jugar está bien, pero la componente social es muy importante, claro, si unimos redes sociales y juego, y ámbito corporativo, y quitamos, vamos a ver, la parte lúdica y la convertimos en, bueno, voy a dar puntos por tener buenas ideas, voy a dar puntos por dar buenas respuestas, cuando una persona hace una pregunta, por ejemplo, estoy atascado en el Word, no sé cómo se convierte de mayúsculas, y viene uno que, para que aquí está el experto en Word, y dice, eso se hace pa, 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 esa cosa, típicamente no se suele hacer, pero si, hay una competencia de por medio, y hay puntos, y lo que yo os voy a decir antes, y luego al final la empresa, le da por darle un viaje al que gana, y si al final la empresa dice, bueno, este año el trianio va a depender, de estar por encima de la media, bueno, eso no, pero este año va a haber una gratificación, para todos aquellos, es que tal, o este año, el que esté entre los 20 primeros en el ranking, le vamos a regalar 10 horas más de, para asuntos propios, yo que sé, obviamente tiene que haber un pequeño premio, a ver, sí, lo digo de ahora, lo importante no es la cantidad del premio, o sea, no se trata de que tengan que ser premios súper fantásticos, a lo mejor el premio puede ser un fin de semana, en las Islas Cíes, preciosos, ya aprovecho para hacer publicidad de mi tierra, preciosos, la mejor playa del mundo, o playa de las rodas, bueno, pues puede ser un premio sencillo, una cosa sencita, no es muy importante, también está bien, también sirven las clasificaciones para identificar expertos, cuidado, es una forma que se utiliza, con pequeños truquitos, para saber quién sabe de, si hay una persona que constantemente, contesta cosas sobre Word, le podemos dar el premio, Machiño, tú te has convertido en el maestro en penal, porque todo lo que hay de penal, tú lo sabes, o tú eres el experto en web, o tú eres el ideólogo número uno, ¿por qué? porque todas tus ideas ganan, ¿ves? le podemos dar un emblema a ese tío, y cuidado, estar en la red social corporativa, ¿quién es? el ideólogo, es que eres un crack macho, o el gran curador, pues es ese tío que tiene la habilidad para encontrar cosas interesantes en la web, y dárselos a todo el mundo, esto funciona muy bien, los emblemas, los premios, y tú fardas de emblema, vas coleccionando emblemas, a medida que tienes cosas, ya sé que vais a decir, menudo de jeripolleces, nos viene a contar este tío, os aseguro que funciona, os lo aseguro, hay que darles premios, y luego, por ejemplo, también mola los niveles, por ejemplo, que esto es algo que hacemos, al principio, a los novatos, a los que no tienen muchos puntos, no les dejamos votar, hay que ser un veterano, a medida que tú saques puntos, puedes votar, y puedes decir, esta idea es buena o no, y eso fastidia, ¿por qué fastidia? Porque mi compañero de al lado puede decir, que la idea es buena y yo no, pues voy a ver si consigo puntos, para llegar al nivel de moderador, o de experto, o de colaborador, ¿vale? Entonces tú puedes también crear niveles, que permiten otorgar privilegios, o realizar acciones asociadas, todo esto funciona, muy bien, muy bien, en una red social corporativa, pues hay muchos ejemplos, que os podía poner, que es por ejemplo, preguntas y respuestas, se pueden dar puntos por preguntar y responder, y luego premio, al que da la mejor respuesta, porque es de lo que se trata, esto, ingredientemente, estamos dándole un valor enorme, a la gestión del conocimiento, entre la empresa, ¿vale? Porque las dudas pueden ser tan tontas, como se edita un documento en Word, que eso es una tontería, pero hay cosas mucho más serias, oye, ante esta duda gorda que tengo en este artículo, 3 barra 4, ¿cómo se interpreta? Y que alguien que sabe de eso lo diga, eso queda ahí, pero queda ahí para mí, para él, para todos, lo que es buscar, oye, tengo una duda sobre tal, si yo acabo teniendo una base de datos, de 200.000 preguntas, y respuestas frecuentes, eso es una base de conocimiento, entre no tiene precio, eso no está en ningún libro, eso, a lo menos lo digo yo, eso no hay libro que lo soporte, ni dinamismo, o sea, no hay, brainstorming, simplemente vamos a dar puntos a los empleados, ¿por qué? Por proponer ideas, todo el que tenga una buena idea, le doy un punto, y luego ya, le voy a dar premio a aquellas ideas que los jefes digan, mmm, las vamos a implantar, cuidado, eso es un reconocimiento importante, yo tuve una idea, y se ha implantado en esta empresa, eso, queda ahí, registrado, se ha aceptado esa idea, o idea bajo estudio, o idea, la vamos a pensar, bueno, ese tipo de cosas, tomas de decisiones, muchas veces ocurre que hay que tomar decisiones, y nadie se te va a dar propuestas, bueno, pues, por ejemplo, la decisión tonta puede ser, el logo de una empresa, ya digo, o la marca, o el nombre del nuevo producto, o, ante la nueva situación planteada por el comité de empresa, que decisión tomar, da igual, propuestas, vale, pues premio a todas las propuestas que acaben ganando, las propuestas que acaban ganando son las que se implantan, concursos, pues, se puede plantear un concurso, vamos a crear el nuevo logo de la empresa, un concurso, concurso entre los trabajadores, vale, y es importante también dar puntos por votar, para que la gente se anime a participar, pequeñas, pequeñas cosas, ¿no? Y luego, se suelen dar también puntos, nosotros lo hacemos, por publicar, es fomentar la publicación, que la gente escriba blogs, que la gente recomiende enlaces, suba vídeos, comente, conteste encuestas, participe en actividades formativas, asista a seminarios, por todo ese tipo de cosas, también se pueden ir dando puntos, ¿qué pasa? Que no son puntos en competencia, ¿no? Y luego le puedes dar premios, por ejemplo, si un vídeo es el más visto del mes, pues le doy un extra de puntos, todo ese tipo de cosas, pues se pueden hacer, no es mala idea que alguna actividad sea en equipo, se pueden crear grupos, equipos, y todos los puntos irán para todos, y sobre todo, es importante otorgar premios, aunque sean pequeños, ¿no? Económicos, vacaciones, regalos, una sandwichera, no sé, para lo que, para lo que, para lo que, para lo que, vale, pues, esto es todo.